Bienvenido al nuevo evento Puedes casas gratuitas y esquinas Abraban a Polonia y casas para vosotros Vamos al lío, chavales Vamos a ver las jugadas Evidentemente de jugadores profesionales De Counter-Strike En este caso, el mejor jugador del mundo Que ha intentado hacer ese infrag Y ha muerto No sé si era la mejor ronda de la historia Porque van 12 o 12 No sé si este tendría mucha economía Y bueno, vamos a ver ahora Creo recordar una de las peores rondas Que he visto en mi vida Esta ronda, si lo recuerdo Mirar, flusa Que puede fusar tranquilamente 10 segundos No le viene nadie Le tiene detrás Puede fusar de sobra Y yo creo que aquí se le resbala el dedo, ¿vale? Yo aquí creo que se le resbala el dedo Todo el mundo le puede pasar Fijaros de nuevo Y de repente puede ¿Por qué? No ha podido desfulsar dos veces La primera flusa Se te entiende La segunda, no tanto Ahí no tenía el back activado Bueno, vamos a ver la siguiente Creo que es más de lo mismo, ¿no? Fijaros lo que queda 0.92 Y la deja de defusar ¿Por qué? ¡Qué necesidad! Pro never fake, chavales Ya sabéis esa frase Yo prefiero, sinceramente Morir mientras defuso Oye, es lo que hay Había un humo Me ha metido la bala Bueno, no pasa nada Antes que haced eso Porque si no se talía Claro, ya hacéis la vergüenza Stanislav Se acaba de tirar La Nate a sí mismo Supongo que pensaba Que había alguien cerca suya Lo que pasa es que Dudo mucho que pensase Que estaría tan poca vida ¡Ay, Guardian! ¡No! Iban a ganar Navi Porque han matado El que estaba plantando No quedaba tiempo Guardian Estaba en rampa ¡Mira la cara de Simple! ¡Mira la cara de Simple Mirando a Guardian! ¡Le está matando ahora mismo! ¡Ya sabemos por qué No juega más en Navi! ¡Hostias, el Simple! ¡Le quería matar, eh! ¿Qué ha sido esa cara De psicópata? Vale, JW Que se va Que dice Bueno, seguro que no viene Nadie a defusar En el over time, tío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? ¡Ay, ay, ay! Bueno Todo el mundo Evidentemente, chavales Esto es simplemente Entretenimiento Estamos aquí Para pasarlo bien Lo digo porque Vais a decir ¡Buah, son malísimos homo! Tal Salvando la dictación, chavales Salvando la dictación ¿Sabéis a lo que me refiero? Moviendo Pri ahí Vale ¿Cómo pueden perder esta ronda? Ah, porque Red tenía kit Y no ha defusado él Tenía kit Y no ha defusado Red ¡Astralis! 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 ¡Vallón против Piterich! Muchas rondas Le han regalado Astralis En vez de Nuke Entre G2 y Naipi Es su bomba favorita ¡Oh, no! Puede pasar, Cacerato Puede pasar A todos nos ha pasado ¿Qué quieres? Buscar Alguien más No aparece justo El otro gira a la esquina Y se te jode todo Bueno, ahí Electronics Ay, no me jodas El boomage porque quería coger la M4 La has cogido Has muerto Pero la has cogido Sacar el sufrimiento Vale, muy buen flip Ay, que no la ve porque está el cadáver encima Y no le da tiempo Esta ¿Se puede llegar a entender? Más o menos El cadáver Literalmente ha tapado La bomba Duelen estas rondas Duelen mucho En fin Seguimos Fanatic Navi Vamos a ver Situación de 1 para 2 Vamos a ver si aquí Fluxa lo ha arregla o no Tiene la bomba aquí Haz el primero Y se va a llevar la bomba Tranquilísimamente Rota hacia B Me parece que va a hacer algo así Como que va hacia B Luego va hacia A Y no le queda tiempo Vamos a ver que hace boomage ahora No le da tiempo No le da tiempo No, sigue yendo hacia B Ay, que hace hay boomage Fluxa Fluxa En este vídeo nos está quedando muy bien retratado Vale El humo ruinas Enmoles un poco A triples Vale Vamos a hacer el primero El segundo Con tranquilidad El tercero Y de momento No ha pasado nada Este año Volven a rotar hacia B Rotan todos los CTs Van a plantar la bomba Y vamos a ver Que es lo que pasa ahora Vale Limpian que no venga nadie por CT No le da tiempo No le da tiempo Claro, está aquí este Porque, a ver Las cosas como son Supongo que ha preferido plantar para CT Porque estaba Ivalde cubriéndole Entre comillas Porque si plantaba en ruinas Eh, o sea En los ataúdes Ah, Taco Que te has equivocado Compañero Te has equivocado Como estaba diciendo Si plantaba en los ataúdes Supongo que Que se pensaría que vendría alguien por banana Yo a lo mejor hubiera intentado plantar en primeras Que de CT se supone que no te pueden dar Vale 20 segundos Eh, perfecto Ya puedes correr como en tu puta No vayas por ahí No le da tiempo Por ahí no te da tiempo Por medio si le daba tiempo Por medio si le daba tiempo, tío Dice el coser Es la cosa más estúpida que he visto en mi vida Ahí ya te la tenías que haber jugado por medio Por medio llegaba perfectamente Pero claro Ahí dices Bueno, me da tiempo Que si no me matan por medio Ay, esto ha sido hace poco, ¿no? Si no me equivoco Vamos a ver qué ha pasado aquí Oiga, esta ronda Dentro de De que 0 y Q Hay knock Matando a Prusky What the fuck Y se la hace Y se la hace Quito Y se la hace Quito Como digo Dentro de lo que cabe Evidentemente Esto es un showmatch Así que no podemos tener muy en cuenta Pero Madre del amor hermoso Ah, creo que sería un showmatch Por el mapa Vale, Moe está solo Esta ronda debe estar perdida para Siman Equilicua, chavales Leo el futuro Bueno, a ver Dentro del TNQ A ver Qué ronda es esta Creo que Glaive Aquí quería Buscar a los dos Y la acaba liando ¿No? Pues no No era eso Bueno Pues si la acaba liando Las cosas como son De una manera u otra Pero la acaba liando Glaive Y se la hace tranquilísimamente Bueno, como sabéis Bueno No, no Ese partido lo ganó Gambit Claro, si ganó el Major Ya se me iba a irlao ya En fin, chicos y chicas ¿Qué os ha parecido este vídeo? Sé que me lo habéis pedido mucho Así que aquí lo habéis tenido Dicho esto Muchísimas gracias Como siempre a todos Por vuestro apoyo Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao